Para mí es un momento muy bonito, al final he vivido muchos momentos aquí como aficionada y jugar aquí para mí es cumplir un sueño y el hecho de que sea con esta camiseta más aún. Mi familia, que al final es quien me apoya en mi día a día desde pequeña y espero que mis amigas también vengan y sentir ese apoyo de la gente más cercana. Va a ser un partido muy bonito de ver, muy vistoso contra la mejor selección del mundo y queremos hacer muy buen partido contra ellas y aprovechando también que el miércoles es festivo que la gente se anime, que luego no hay prisa.